El pasado 1 de abril, el grupo neoyorquino Interpol y el gobierno de la Ciudad de México anunciaron un concierto gratuito en el emblemático Zócalo el próximo 20 de abril. La banda expresó su emoción por este espectáculo, destacando que actuar en un escenario tan icónico e histórico es un sueño hecho realidad. Además, animaron a todos a asistir al evento, citando la famosa frase, Be there or be square. Y como era de esperarse, la noticia causó una ola de memes en todas las redes sociales, pero sobre todo en la plataforma X, donde internautas compartieron estar muy emocionados al respecto. Algunos usuarios se rieron del clásico chiste que señala que esta clase de eventos masivos se pagan con los impuestos de los ciudadanos, mientras que otros directamente se burlan de la falta de mantenimiento del sistema de transporte público. Incluso unos más hasta buscan compañía para asistir al gran evento. Asimismo, hay quienes son fans de la banda desde hace mucho tiempo y están felices por la visita del grupo a la ciudad. ¿Y tú, vas a ir al concierto? Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.